El amor es tuyo, mami El amor es tuyo, mami Y para todos los reticados, buña sabrosa Por eso vivo tenciendo una vela, pidiendo fortuna Pero en el amor, si me concediera el tesoro valioso podría ser Una vez en tu esposa, tu marido la joya es preciosa Y lograr pensarlo, rompiendo en tu boca Sentirme tan poderoso, morra Contigo por eso una vela de delincente Sanjuditas teciendo la vela, esta vela te pido, ripeto Te cambio todo eso, porque mi amor me correspondiera Sanjuditas teciendo la vela, esta vela te pido, ripeto Te cambio todo eso, porque mi amor me correspondiera Sanjuditas teciendo la vela, esta vela te pido, ripeto Y para todos los reticados, si me concediera Y para todos los reticados, si me concediera La gente en la palabra es la esponjilla, la gente bailadora de Jaleo, y su marido vivo, y su marido vivo, y su marido vivo. Arriba, 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 arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!